¿Qué tal amigos? Buenos días, tardes, como sea. Aquí tenemos un videíto más de Aztec Arrotec. Lo que tenemos en este día es cómo reemplazar las balatas delanteras y traseras en una Acura MDX o MDX. Un proceso fácil, simple y con muy pocas herramientas que se necesitan para poder hacerlo. ¡Vámonos! Las herramientas que vamos a necesitar para este trabajo serían una prensa nodular, un desarmador plano, una llave 17 milímetros, yo voy a usar esta de cabeza flexible que trabaja muy perrón, es con 19. Y un impacto o una llave de cruz o cruceta con un dado 19 milímetros. El primer paso, como siempre, ya saben, hay que quitar la llanta. Empezamos por quitar la llanta. Lo que vamos a hacer aquí, con el desarmadorcito, vamos a presionar los pistones del cáliper, haciendo presión desde el disco, lo más que se pueda, hasta que llegues a un tope. Después con tu llave 17 milímetros, vas a abrojar el tornillo de aquí, de abajo del cáliper. Ya los sacas, con la mano. Y entonces, subes tu cáliper hacia arriba, ve los seguritos, no los pierdas de orden. Sacas uno, sacas el otro, y ¡ca bum!, balatas están afuera. ¿Dónde está el moncito? Buenas los seguros viejos. Ojo, hay uno diferente. Este que tiene esta patita, ese va arriba. Donde la patita va arriba. Con estos seguritos. La balata que tiene la patita para hacer el ruido cuando se acaben las balatas, esa va a ir la parte adentro, y la patita va en la parte de arriba. Se puede poner al revés. No sé qué efecto pase, pero normalmente siempre va ahí. Scratches, le dicen algunos. Esa es para cuando la balata se acaba, ese pedacito de metal empieza a raspar en el disco, para avisar que las balatas están a punto de llegar al final de su vida. Desliza esas balatas. Listo. Ahora, si bajas el cáliper, el cáliper no entra, debido a que sus pistones todavía están un poco afuera. Ahora, lo que vas a hacer con tu prensa, vas a agarrarla con mucho cuidado. No lastimes el cáliper. Con otra manita, detén el pistón de arriba, porque a veces tiende a escupirlo. Una vez que puchas uno, el otro tiende a salirse por fuera. Entonces, yo lo sostengo con la otra mano y empiezo a puchar. Ahora sí me va ganando el de arriba, pero ahorita lo regresamos a su lugar. Puchalo hasta el tope. Ahí así. Espero que se esté enfocando. Sorry si no se enfocó bien. Vamos con el otro. Vamos con el otro. Pasando despacito, despacito. Voy a ir metiendo. Aquí ya me gano el de abajo otra vez, un poquito para afuera. Posiblemente repetamos el proceso. Vamos a intentar antes de... Hay que meterlo. Así. Entonces. Vamos a ver si ya bajan. Bien. Ahí baja. Pero. No olvidemos que aquí nos faltan los seguritos. Uno arriba, uno abajo. ¿Para qué son estos? Son para mantener las balatas todo el tiempo abiertas o que intenten estar afuera. Para que no se queden puchando el disco. Entonces este siempre va a estar haciendo un efecto como de pucharlas hacia afuera. Las sostienes con la manita. Y entonces bajas el caliper. Pones tu tornillo. Lo apretas bien. Te subes a tu camioneta. Le das unas bombadas al freno. Pones su llanta. Y listo. Mismo proceso aquí. Mismo proceso. El mismo proceso de puchar el caliper. O el pistón del caliper. Este posiblemente no sabe para arriba. Pues lo vamos a quitar también de abajo. Lo vamos a quitar de arriba también. Y listo. Y listo. la que tiene la patita va adentro el scratcher aquí de aquí la que tiene la patita la que tiene la patita la que tiene el scratcher entonces no importa no importa como vayan estos no tienen el metalito para rayar o lo pueden traer posiblemente aparte oh si lo traen aparte never mind si esta balata va así que no tiene inner o outer o adentro y afuera este metalito nada mas se le inserta en esta pequeña ranura ahí esta y queda algo así y esa balata sería la que quedaría dentro vamos a ver si hay un mejor enfoque de como instalarlas nada mas escuchas hacia adentro te aseguras que quede bien y se ve bien y lo mismo lo mismo acá la de afuera ya no lleva nada escuchas ahí y listo así es como van las balatas ya después ya nada mas le aplicas el cánter bueno no hay que olvidar los seguros entonces colocas el cánter si requieren bien este no requirió prensa entonces lo colocas ahí le pones estos miguitos algo así queda le bombean a su freno y lo mismo ponemos la llantita y vámonos siguiente lado